¡Muy buenas a todos! Aquí es Gratos comentando, esta vez tiene que ser en diferido, un... Estamos con la clase de piromántico del rey Jeremías III, cuarto por la corona, cabeza de huevo, el rey Shantous, el piromántico. Y vamos a hacer unos cuantos combates, parte de los combates ya los habréis visto en la entrevista de Power. Y ya tenemos al primer conclincante, un rival algo cariñoso, por así decirlo, tres virotes de ballesta. Es un buen saludo para este caballero, pues yo tengo una serpiente de fuego. Y nada, qué decir, es una build muy, 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 muy poderosa, ya habéis visto. Bueno, ala, que te vaya bien compañero. Es una build muy poderosa, muy fuerte, pero como siempre juego con el tema de la poca defensa. Y una de las consecuencias que es ir a piromancias es que se agotan. Por eso llevo, obviamente, como hace el rey Jeremías, el láteo dentado, imbuido a hemorragia, hace una cuanta pupita. Y nada, estuve grabando un poco con este personaje. Os dejaré en la descripción un link porque lo dejé aparcado un poco por el tema de un compañero honorabilísimo que se llama The Ghost. Que nada, si veis el vídeo en la descripción entenderéis por qué no lo he subido antes. Y bueno, siguiente combate. Este combate fue bastante, bastante sencillito. Bueno, el rival no planeó muy bien la estrategia de la llama persistente. Y esta es una estrategia que se puede explotar muchísimo. Normalmente cuando convocas una llama persistente, la gente rueda hacia ti. Y tú si te quedas enfrente de él, a ti la llama persistente no te va a hacer nada. Lo que puedes hacer es esperarte que te ataque, ruedas bien y se come una gran cantidad de daño. El único problema que le veo a esta piromancia es que es muy, 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 muy lenta. Salvo que tengas velocidad de hechizo. Por eso llevo el anillo cuarzo... ¿Eh? ¿Mierda? ¿Anillo cuarzo? No. El anillo este de piedra azul claro que te aumenta la velocidad de casteo a más 2. Lo podéis conseguir matando en intensidad de hoguera 2 a los señores esqueletos. Y bueno, siguiente combate vamos a retransmitir aquí como un completo profesional. Este tío era una pedazo mala bestia. Gran barrera mágica. Obviamente el fuego es magia, no le hace daño. Rodaba bien, pinchaba, picaba. Y bueno, si te pillan un backstab pues estás bastante comprometido. Bueno, Clamor es una de las piromancias más fuertes de este juego. Gran combustión también. Y ya veis el daño ridículo que le he hecho. Movimiento sexy. Oh yeah. Y la verdad que este rival iba a tope con la cope. Bueno, en este momento os enseño las estadísticas. No sé por qué. Porque dije que a 6 millones y pico de alma y con esto pues obviamente no sé con el beneficio de fuego. No entiendo cómo le hice tan poco daño. Pero oye, son las estatuas, los duelos y hay que apechugar con lo que hay. Por cierto, este vídeo lo estoy comentando después de toda la movida esta de lo de Neo. Espero que no se vuelva a sacar llamas de contexto porque de verdad me cansa. Yo muestro este hobby para divertiros, para desconectar de los malos rollos que hay en el trabajo. Para que desconectéis vosotros, para toda mi energía creativa que no consigo sacar en mi trabajo. Pues lo saco aquí ahora en mis vídeos. Y lo último que quiero llegar es a mi casa con discusiones y malos rollos con un compañero al que siempre he admirado y he apreciado. Y bueno, lo dicho, ya está todo zanjado y solucionado, por lo menos por mi parte. Y bueno, este combate ha sido un poco corriosillo. Ya veis, un tío que no le he quitado nada, otro tío que le he destrozado de dos golpes. Y duelos, ¿qué puedo decir? O un hábil competente o un hábil basurera. O depende, no sé ya de qué dependen los duelos. Por cierto, agradecimiento en especial a AzaPamubi. Esperad un segundito, que me quede con el nombre correcto. Ya que me metieron un softband por el tema de las texturas del G2Hato y por... Se ve que gente ha dado mi P o algo. Y en Steam pues me han metido el softband. Y nada, quiero dar un especial agradecimiento al compañero... Where are you, my friend? Aquí. AzaPamubi, eres un puto crack. You are amazing, you are a fucking pro. Thanks for... Save my life. My life. Es un compañero que de habla inglesa, de YouTube... Se ve que quede por ahí. Y nada, me solucionó el tema del softband. Ya puedo invadir, ya me pueden invocar, ya puedo jugar con friends. Y la verdad que se lo agradezco. Un gran trabajo. Y mención específica para él. Por cierto, Serpiente de Fuego, chetada a tope. Que vamos, ha ido como un perseguidor a por él, vamos. Ha sido un combate muy, muy chulo este que hemos realizado. Alphapanubi, te lo dedico a ti. Gracias por solucionarme el tema del softband. Y bueno, lo que iba comentando. Las piromancias están muy, muy, pero que muy bien. Y si en vez de los guanteletes estos de Shantous llevasen las esposas penales, sería como... Oh, sí. Pero bueno, oye, es un cosplay. Me caracterizo por hacer cosplays, retos y desafíos de estos. Y bueno, tenemos aquí otro rival que me acuerdo del combate. Ahora me acuerdo porque lo estoy bien, lo vi hace nada. Y en la entrevista de Power también aparece estos combates. Ya que me parecía simpático. Shantous siempre me ha parecido muy pro. Y lo dicho, llama persistente, la gente suele rodar, se lo craga y puedes aprovechar el stunlock de eso para lanzarle otro hechizo ofensivo. Por cierto, veo muy poco la espada de piedra, la enigmática espada de piedra, la del DLC. Y tengo que decir que es una espada que yo considero bestial. Que ya no se suele ver en PvP. Con el hype este de la espada de Artorias. La gente no lo suele usar. Pero es un arma que si la metes a dos manos y pulsas R1, dejas stunlockado a un ultra-hub, el demonio de la fundición. Pues lo dejas con stunlock. Aquí aprovechamos para mejorar un poco la iluminación de la torre de la llama de Heide. O la zona de los combates de la llama de Heide. Mejor dicho. Y... ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Pues nada, oye. Que espero que os haya gustado también el vídeo de The Wing. Ahora que me estoy acordando de todo lo que me faltó. Me faltó el mundo pintado de Ariamis, con Priscila y el Rey Jeremías. Bueno, me faltaron un montón de cosas que en su momento ya os digo que hace años que no he jugado a Dark Souls. A Dark Souls 1 y por eso se me olvidaron. Básicamente supongo que ya lo haré en un futuro con otro personaje y también con el Weapon Shot Mod. Aunque tengo que descansar un poco porque ha sido un poco coñazo para mí. ¿Qué estoy buscando yo aquí? Ah, vale. Bueno, siguiente combate. De este no me acuerdo. ¿O sí? ¿O no? Da igual. No lo sé. Aunque me recuerda un poco al del principio. ¡Epa! Ese soy prohibido esquivado por los pelos. Ya no está tan OP el soy prohibido. Prefiero que las piromancias que la verdad el soy prohibido quita bastante... ¡Uf! Ha ido a por las llamas pero de cabeza. Ha ido con las llamas de cabeza. Bueno, confundí de gesto en este combate. Y... Bueno, ha estado muy muy bien. Esta build me ha gustado. Me ha gustado bastante. Me gustó bastante. Me encontré rivales bastante fuertes. Creo que ahora me tocan dos combates seguidos que me hacen un bonito agujero en el culo. Y... Eso. Espero que os esté gustando el vídeo. Y... Nada. Vamos a retransmitir... Como todo un comentarista profesional del siguiente combate. Bueno, tenemos a Emi. Una tía que tenía unas piromancias bastante fuertes. Y... Era una mala bestia. Era... Tenía una agilidad... Brutal. Era... Una señora piromántica. Y... Se pone su... Su gran barrera de bolitas de protección. Azote de fuego. Ahí lo esquivó de puta madre la serpiente de fuego. Ya os digo que... Entre... Que había un poquito de lag y... Y la tía se movía bien. Ya veis el puto alcance que tiene Clamor. La última piromancia del DLC. Aquí me desapareció la bola. No... No sé por qué. Ya me ha pasado en más combates con lo del bufón Tomás que me desapareció la pelotita. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Madre mía. Gran bola del caos. Gran bola del caos es eso, eh. No sé. La gente... Estoy... Esta partida la grabé en partidas secas. Así que... No quiero decir nada, Chet and Jain. No quiero decir nada. Aquí se me pone a vacilar la muy perra. Menos mal que este no me desapareció. Y ahí... ¡Buah! Soy prohibido en la cara. ¿Vale? Muy buen combate, eh, mi. Mira mi bolita. Mi bolita de amor. Mi fuego... ¿Fauto? ¿Fausto? No sé, tío. No sé ni lo que digo. Ya os digo que... Me hace falta... Una buena... Siesta. Vale. Y... Creo que quedan tres o dos combates. No estoy muy seguro. Vuelvo a mostrar las estadísticas. Tampoco me preguntéis por qué. Se me va muchas veces en los vídeos. Pienso que hago una cosa. Pero después no la hago. Y cuando la hago, no la hago. Y cuando pienso que la he hecho, no la he hecho. Y... Sí. Bueno, estamos aquí con... Pitcher. Un dual building... De espadas chunguis. Espada del sol, ¿puede ser? Que aprovechamos para stunloquearlo un poquito con nuestro latigo dentado. Nuestro latigo de rey... De rey malvado. Y... Me parece que le remato con la serpiente de fuego. Puede ser. Uy... Intercambio de golpes muy mal calculado. Ahí falla clamor. Ah, no. Hostia. Esta creo... Creo que me acuerdo. Dejo la bolita aquí. Ahí. Yo le sigo lanzando piromancias. Y... Y... Eh... Claro. Él no ve la bolita. Por lo cual, yo me espero tranquilamente. Y hago esto. Y... Hasta luego. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ay, qué gente... Qué gente... Qué gente... Tuzilla más confiada. No puedes confiar en... En un rey con cabeza de huevo. No puedes confiar. Ja, ja, ja. Consejo de... Deis gratos para todos. Cualquier... Que lleve un... Cabeza cuchara. O cabeza huevo. O lo que sea. No os fiéis. Ay. Y ahora sí que sí. Creo que faltan dos combates. Uno con... Un tío con la espada de... De Raimi. De Raime. Que me hizo un buen bucate. O que damos a... Más o menos a... Igualados de vida. Estatuillas... Si os fallan podéis cambiar. Ya os digo que... Que no hay ningún problema. Qué combate. Qué combate me espera ahora. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Graeis Siegen. Gran barrera mágica. No, gran... Ah, juramento sagrado. Perdón. Uf. Estoy yo ciego. Ah, no. Gran barrera... Hostia, por Dios. Aquí me jugó una mala pasada. Sí, sí, sí. Aquí hice el... El noob total, eh. No... No tengo nada en contra. Justo antes de lanzar el ataque, pues me atacaba. Y me quedaba un poco en plan... ¿En serio? Rodaba bien y... Y no sé. La verdad que como hizo lo del escudo, me confió un poco y empecé a hacer un poco el gilipollas. Por cierto, siempre que lucháis contra algún piromántico o algo, aún no sé por qué embulló la espada, pierde la mayoría de estadísticas. Aquí le consigo contactar una buena... una buena... buen combo de movimientos. Aunque aquí ya... La cagué y... Un backstab con una espada de Raimi, pues... Es como... Sí... Violación por... Por detrás. Aunque no sé por qué este hombre llevaba un milagro de curación, si se hubiese... Si se hubiese curado, me hubiese pegado un rague guapo. Y bueno, llegamos al último combate. Creo que fue un combate también de los sencillitos. Este hombre la habría ganado de no haberme puesto haciendo el gilipollas con... Cuando estaba con el escudo a dos manos. Pero soy así. Medio... Medio retrasado. Último combate. Gran barrera mágica, puede ser. Yeputzer. Sí... Otro tío que cae en la misma jugarreta de... De la llama persistente. Y hay que tener cuidado... Con esa lanza, mirad que... ¿Qué alcance es ese? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Qué te echo yo? Uy, 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 uy. Backstabbing. Casi lagadito, no me acuerdo de este combate. Ahí, un golpecito. Hay que tener cuidado. La gente suele rodar mucho hacia ti cuando... Usas gran combustión. Así que... Me parece una de las piromancias más importantes de este juego. Y aquí se come buena parte de nuestro daño. Lo dicho. Ruedan a veces hacia ti. Y bueno, testeando un poco las piromancias chulis. Y obviamente acabando con un gran resultado como puede ser Clamor. Una piromancia que me la pone bastante, bastante dura. A Shantous también, que conste. Digo, la armadura, no... No, 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 no penséis mal. Dios, qué mal ha quedado eso. Igual lo corto. O no, da igual. Bueno, me despido de vosotros. Aquí os mostro la build, las estadísticas. Que no he modificado absolutamente nada. Que está... Está... Pues como debe estar. Por cierto. Es una tontería que le dediquéis tantos puntos de destreza. Cuando se lo podéis meter a fe y a inteligencia. Para que las piromancias hagan muchísimo más daño. No seáis tan pardeles de meterle 50 puntos de destreza. Porque el látigo no va a hacer ese daño. Bueno, estamos aquí con nuestro personaje Kratos. Y espero que os haya gustado. Un saludo. Sed felices. Y hasta la próxima.